Este es el momento en el que Antonio García Gaona, presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, abandona las dependencias de la Guardia Civil en la barriada de San José. Lo ha hecho acompañado de su letrado Manuel de la Rubia, con el que llegó al cuartel a las ocho y media de esta mañana. Su declaración se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil que ayer se saldaron con la detención de Ángel María Villar y su hijo Gorka.